Muy buenas gente de YouTube, aquí os es que estamos aquí de vuelta en el canal y bueno, yo os traigo otro nuevo trofeo que muchos me lo estabais pidiendo y también ha habido bastantes que me habéis dejado los tips para sacártelo en los comentarios, así que muchísimas gracias y se le transporta a me, ¿vale? Necesitamos recorrer unos 100 bloques con un lanzamiento de perla de Ender Así que, ¿qué es lo malo de este, vale? Que no he encontrado ninguna localización para conseguir las perlas sin tener que matar Enderman Por tanto, nos tenemos que meter en el mundo tutorial, ¿vale? Es lo que os aconsejo, ponerlo en fácil, obviamente, para aguantar mejor Coger toda la comida que tenemos en el cofre al inicio, coger todos los bloques de diamante para tener nuestra armadura y nuestra espada por si acaso, nunca se sabe, esperar a que se haga de noche e ir a por, en busca, vamos, de Enderman, ¿vale? Para conseguir la perla, una vez tengamos esa perla, que puede ser algo tedioso, pero bueno, podemos también aprovecharlo para luego realizar el delfín de nuevo Pero bueno, una vez tengamos la perla, ¿vale? Lo que os recomiendo sería conseguir 3 extracts de cualquier material, ¿vale? Podemos coger una pala que haya encantada, lo estaréis viendo, ¿vale? Las coordenadas las veréis Para conseguir toda la tierra posible lo antes posible, ¿vale? Serían conseguir 3 extracts Y con esos 3 extracts, pues, extracts, madre mía, que me lío, chaval, pronunciando Sería subir hacia el cielo, ¿vale? Prácticamente es alcanzar la altura del sol, digamos Que estés por encima de las nubes, bastante alejado, como para que se te cargue el terreno Yo os aconsejo esto para aseguraros bien de que caigáis donde caigáis, os cuenten los 100 bloques Así que nada, subimos los 3 stacks, lanzamos la perla hacia el más allá Y cuando toquemos el suelo nos saltará, ¿vale? Es bastante sencillo, el tema es conseguir la perla Pero bueno, esta es la mejor forma Hay muchos que me dijisteis que con un stack, con 2 stacks te vale Yo os recomiendo que uséis 3 por si acaso hay una colina o lo que sea Y os pueda salir mal, ¿vale? Pues utilizáis los 3 Que tampoco tardas más en poner otros 5 bloques Y nada, fuera, te lanzas y que te salte Así que espero que os haya servido Como siempre, like, agradezco, podéis compartir, podéis comentar Tenéis los demás trofeos en la edición de producción, ¿vale? En la descripción, en el Twitter y en el Facebook Y hasta la próxima gente, chao, chao